Entra ahora y vota por tu participante favorita en el Open Talent Show entrando a TelemundoPR.com ¿Quién debe pasar a la próxima ronda por los 10 mil dólares? Entra ahora y vota TelemundoPR.com y vota por tu favorita ¿Será la número uno o será la número dos? Entra y vota TelemundoPR.com En Puerto Rico Gana siempre buscamos ayudar a nuestro pueblo y cuando hay un caso que ustedes y nosotros mismos podemos ayudar se lo vamos a presentar y este es el caso de Héctor que es un paciente renal en hemodiálisis desde el 2015 toma su tratamiento tres veces en semana por tres horas y media, cinco veces en semana, perdón su situación se complicó cuando se contagió de COVID-19 y además de una pulmonía sufrió dos infartos actualmente padece de fallo cardíaco y su corazón tiene función del 30% en enero viaja a Jacksonville para el debido proceso médico y es por Héctor que Héctor necesita su ayuda para poder sufragar todos estos gastos de hospedaje, comidas, terapias y darle calidad de vida a Héctor miren a Héctor, Héctor es paciente renal y necesita su ayuda para sufragar estos gastos por el ATH móvil 939-400-7001 el número está en pantalla, toma una foto y ayudemos a Héctor 939-400-7001 su único anhelo es gozar de buena salud y de calidad de vida por esto nosotros tenemos que ayudar a Héctor así que vamos por una pausa esto es Puerto Rico Gana y pronto el ganador del Open Talent Show Puerto Rico Gana ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!